A ver, a ver, ahí seguimos, seguimos A full, todos los tiros, por ahora Vengo todos los tiros con piques Tremendo Mirá, 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 qué pescado Qué lindo, qué lindo pesca ahí Un tamaño hermoso viene Unos pejes Miren lo que es Qué cosecha, qué cosecha Miren el tamaño de los pejerreyes Todo con gusanito, todo, todo, todo